Bienvenidos a este nuevo tutorial del profesor Fabián Andrés Barrios. Este tutorial está dirigido a los estudiantes, más que todo a los estudiantes de educación virtualizada, es decir, a aquellos que están estudiando a través de internet. En este tutorial vamos a tratar sobre el ambiente virtual de aprendizaje de la institución educativa Quilinodeoche. Vamos a mirar cómo se ingresa, vamos a mirar la página inicial, vamos a ver qué elementos están allí, vamos a observar un poco los menús para qué sirven, cómo funcionan y también vamos a ver cómo podemos entrar a cada uno de los cursos para presentar nuestras evaluaciones o actividades. Ok, perfecto. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestro navegador de internet, algunos utilizan Internet Explorer, en el caso mío yo estoy utilizando el Google Chrome, se lo recomiendo, es uno de los mejores navegadores que existen ahorita en el mercado. Bien, sea en Internet Explorer o sea en este Google Chrome, me voy a la barra de direcciones y escribo la dirección de la página web de la institución educativa Quilinodeoche. Para los que no la conocen, es www.ieaquilinodeoche.edu.com, la cual no está apareciendo en este momento aquí en el vídeo. Ok. Cuando nosotros ingresamos a esta página pues vamos a encontrar alguna información del colegio, la página de bienvenida y vamos a encontrar algunos enlaces importantes. También les recomiendo que nos veamos el vídeo, es un vídeo institucional muy cortico, sólo de nueve minutos, que nos va a explicar y nos va a decir en qué consiste, o nos va a hacer una pequeña descripción de nuestra gran institución. Ok, realmente a lo que nosotros nos interesa y de lo que vamos a mirar el día de hoy es el ambiente virtual de aprendizaje, así que vamos y buscamos el enlace que dice ambiente virtual de aprendizaje. En este caso lo encontramos en la parte inferior de la página, como ustedes pueden ver acá, dice ambiente virtual de aprendizaje y le hacemos clic. Ok. Inmediatamente después de que le hacemos clic a este ambiente virtual de aprendizaje se nos va a abrir una página nueva, en donde va a aparecer la puerta de acceso a nuestra plataforma o a nuestro ambiente virtual. Ustedes pueden ver, está marcado por todos lados, dice institución educativa, y aparecen pues algunas opciones importantes. La primera opción que nos aparece aquí dice usuarios registrados y nos pide un nombre de usuario y una contraseña. Es necesario nosotros tener el nombre de usuario y la contraseña para poder ingresar a la plataforma virtual, aunque no es la única forma. También nos aparece aquí una opción para registrarse como usuarios, como pueden ver ustedes al lado derecho. Sin embargo, esta opción nos va a permitir abrir una cuenta, pero esta cuenta no va a ser habilitada, debido a que para que esta cuenta sea habilitada, tú debes ser estudiante de la institución educativa de Aquilino Bedoya y debes estar matriculada. Así que cuando tú necesites una cuenta para entrar acá, lo primero que debes hacer es, como ya te dije, matricularte y solicitarla. Puede ser a mí, a profesor Fabián Tres Barrios, o puede ser a alguno de los coordinadores del colegio. Por aquí también hay una entrada o una opción que dice entrar como invitado. Esta opción de entrar como invitado nos va a permitir visualizar todos los cursos, pero lamentablemente no nos va a poder permitir presentar las actividades o los talleres que aparecen allí. Y adicional a eso, también encuentro una última opción donde aparece el recordatorio de la contraseña, por si de pronto a mí se me pierde o se me olvida. En este caso yo voy a utilizar una cuenta que he creado que se llama Estudiante de Prueba. Esta cuenta también la pueden utilizar ustedes desde sus casas para probar cómo funciona, para probar cómo funcionan las actividades y para familiarse un poco mejor con todo el manejo de nuestro ambiente virtual de aprendizaje. Entonces el nombre de usuario es Estudiante de Prueba y la contraseña también es Estudiante de Prueba. Entonces escribimos estas dos palabras en los respectivos campos, nombre de usuario y contraseña, y le hacemos clic en el botón Entrar. Como podemos ver en este momento, entonces ya hemos ingresado al ambiente virtual de aprendizaje, aquí podemos observar varias cosas interesantes. En primer lugar en la parte superior, nos aparece un mensaje diciéndonos con qué usuario nos hemos autenticado o con qué usuario hemos ingresado a esa plataforma virtual. En este caso, como ya les había dicho, entré como Estudiante de Prueba. Es muy importante lo que aparece acá. Aquí también en la parte superior derecha de la pantalla aparece el botón de salir. Es muy importante que cuando terminemos todo nuestro trabajo en el ambiente virtual cerremos sesión, es decir, le hagamos clic a este botón de salir. ¿Por qué? Porque si tú no le haces clic en el botón de salir, la plataforma queda abierta. Es como cuando tú no le haces clic al botón de cerrar sesión en tu correo electrónico o cuando no le haces clic al botón de cerrar sesión o de salir en tu Facebook. Estas ambientes virtuales o estas plataformas van a quedar abiertas y cualquier persona que ingrese de nuevo desde ese mismo computador podrá ver toda tu información, todos tus datos personales y aún peor, lo más peligroso, te puede cambiar actividades o trabajos que tú hayas realizado y adicional a eso, pues si te cambian los trabajos o las actividades, también te puede cambiar tu nombre. Así que es de vital importancia que tú siempre, siempre que salgas, que termines tu trabajo, le hagas clic en el botón de salir o de cerrar sesión. ¿Ok? Muy bien. Debajo del botón de cerrar sesión vemos, digamos que unas opciones. Estas opciones son unas opciones de idiomas. Podemos ver esa plataforma virtual tanto en inglés como en español. Pues en este caso vamos a utilizarla en español. Por defecto siempre aparece en español. ¿Ok? Listo. Continuamos. Luego lo que podemos ver es, bueno, el nombre de la institución educativa. Vemos el logotipo o el escudo de la institución educativa y también hay un mensaje de bienvenida aquí más abajito donde está este muñequito y donde también aparece mi correo electrónico que es donde ustedes pueden en cualquier momento escribirme sobre cualquier inquietud, duda o comentario que tengan acerca de cualquier curso. Adicional a eso, para las personas que tienen correo institucional de la institución educativa, Quilino Bedoya, pueden hacerle clic acá y accesar a esa institución. Ah, perdón. Pueden accesar al correo electrónico de la institución educativa. ¿Ok? Otra de las cosas que nosotros vamos a poder ver acá es que esta página está dividida básicamente en tres secciones. Hay una sección en toda la parte lateral izquierda donde dice búsqueda global y todo el cuento. Bueno, esta sección o este menú que aparece acá va a ser un menú contextual. ¿Qué quiere decir un menú contextual? Es decir que esto nos van a cambiar las opciones dependiendo del contexto en el que estemos trabajando. Como en este momento estamos en la página principal, pues nos aparecen estas opciones de búsqueda global, de mirar cuáles son los usuarios que están en línea. Aquí van a aparecer sus compañeros de cursos en algún momento. Y también van a aparecer las novedades. Como puedes ver acá, aquí dice sin novedades aún, porque pues todavía no hay ningún aviso. En la parte central de la página es donde vamos a encontrar todo el componente de los contenidos de los cursos y todo lo que nosotros vamos a realizar. En este caso pues tenemos el mensaje de bienvenida y luego vamos a ver un poco más abajo qué otras opciones nos da. Y en la parte lateral derecha vemos también otro menú contextual que nos aparece con un calendario, nos aparece con unas fechas, luego vamos a mirar para qué nos sirven cada una de esas fechas. Y también vamos a mirar una sección que dice eventos próximos. Esta sección de eventos próximos es muy importante que siempre la vean. Porque en esta sección es donde van a aparecer todas las actividades o todos los talleres o todas las evaluaciones que se aproximan y que tú debes presentar. Entonces es importante que le eches un ojo a esa sección de acá. Si me ubico en la parte inferior de la pantalla también veo que en el menú lateral derecho aparece una sección de mensajes en donde tú puedes enviar o tú puedes recibir mensajes. También veo por acá que después del mensaje de bienvenida en la sección central o en el panel central veo una, digamos que un subtítulo que dice categorías. Estas categorías realmente son todos los cursos que nos aparecen en este ambiente virtual de aprendizaje. Entonces como podemos ver aquí nos aparece también un subtítulo que dice formación empresarial debido a que pues esta plataforma la creamos o la construimos inicialmente para el área de formación empresarial de la institución educativa Clio Nodoya pero pues como podemos ver se ha extendido a el bachillerato semipresencial o el bachillerato virtualizado. Aquí tenemos los grados A decimo y once, los grados B decimo y once. Y adicional a eso tenemos el bachillerato semipresencial. Muy bien, en este caso de manera de ejemplo voy a ingresar a grados B y voy a ingresar a décimo. Si yo le hago clic a grados B obviamente me van a aparecer los grados o las subcategorías los grados que en este momento hay en, perdón, los niveles que en este momento hay en el grado B. ¿Cierto que está décimo y once? Yo quiero entrar por ejemplo a décimo. ¿Ok? Aquí en décimo entonces me aparecen las asignaturas que están disponibles para yo digamos realizar dichas actividades. En este caso por ejemplo tengo tics aplicadas, tengo por acá un curso que se llama redacción comercial. En este caso voy a darle tics aplicadas porque es el curso mío, ¿listo? El curso pues que yo oriento. Entonces tics aplicadas de 10B. ¿Ok? Entonces como ustedes pueden ver aparecen nuevamente las tres secciones o digamos que los tres módulos en esta página web. La que está al lado lateral izquierdo. Entonces mire quien ya me va a cambiar, ya aparecen son actividades, es decir, las actividades o los trabajos que hay para este curso. Aparece una opción de búsqueda en los foros y aparece una administración en donde voy a poder mirar las calificaciones o voy a poder mirar mi perfil. Sigue apareciendo la sección central o el módulo central en donde yo puedo observar todo el contenido de la asignatura como ustedes están viendo en este momento. Primer periodo, los talleres, algunos videos y adicional a eso por aquí aparecen las actividades. Las actividades, por ejemplo, por acá hay un crucigrama, ¿cierto? Bueno, ok. Y en la parte lateral derecha de esta página voy a encontrar, como les había dicho, las novedades y los eventos próximos. Las actividades recientes también. Esto es muy importante que lo tengamos a mano porque de esta forma nosotros podemos saber qué es lo que viene, qué taller debo presentar, cuándo, hasta cuándo hay plazo para presentarlo y pues poderme cuadrar el horario. ¿Listo? Adicional a eso también nosotros vamos a ver, aquí hay una barra azul donde dice formación empresarial y donde dice TIC 10B. Esta barra azul, esta barra se llama la barra de navegación. Esa barra de navegación me va a permitir navegar a través de las diferentes secciones de la página. Por ejemplo, en este caso nos dice que desde formación empresarial yo me metí a un curso que se llama TIC 10B. Si yo quiero volver a la página inicial o quiero volver a donde están todos los cursos de la formación empresarial, entonces puedo venir y hacerle clic aquí en el título de formación empresarial. Como pueden ver ustedes, automáticamente o inmediatamente vuelvo a la página de inicio de la plataforma virtual en donde están todos los cursos. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso me voy a meter, por ejemplo, al ciclo 3 del bachillerato semipresencial. Entonces simplemente le hago clic en ciclo 3 y automáticamente, como ustedes pueden ver, me aparecen todas las asignaturas de ciclo 3. Matemáticas, inglés, sociales, castellano, ciencias naturales, bueno, y todas las que sean necesarias. Y como pueden ver ustedes, en la parte de la barra de navegación también nos aparece formación empresarial, categorías y me aparece ciclo 3. Entonces, ¿listo? Voy a ingresar, por ejemplo, a ciencias sociales, le hago clic en el enlace de ciencias sociales. No confundir con hacer clic en los nombres de los docentes, porque si yo le hago clic en el nombre de un docente, como pueden ver en este momento, lo que estoy haciendo es yendo al perfil de ese docente. Y entonces puedo ver, digamos, los cursos que este docente tiene, la página web, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero eso no era lo que yo quería. Lo que yo quería era ingresar al ciclo 3. Entonces, si yo le doy clic en el nombre del docente, me va a llevar ese al perfil, no a la asignatura. Si yo me quiero devolver, pues puedo ir al botón de atrás de nuestro navegador, o como les dije, puedo utilizar la barra de navegación que me aparece aquí azulita en la plataforma virtual, devolverme a formación empresarial para volver a ingresar a ciclo 3. Le hago clic en ciclo 3. Listo. Habíamos dicho que quería entrar a Ciencias Sociales. Entonces le hago clic en el nombre. Dice Ciencias Sociales. Y automáticamente, como pueden ver, me abre el curso de Ciencias Sociales. Miren que es la misma distribución, son las mismas tres secciones, un menú lateral izquierdo, una parte central o una sección central en donde va a estar el contenido de la asignatura. Y va a haber un panel lateral derecho donde me va a aparecer un calendario y las novedades y los eventos próximos. Si yo continúo abajo en este, pues dirigiéndome hacia la parte de abajo de esta página, voy a empezar a ver todo el contenido que aparece en cada uno de ellos. Y también voy a ver los enlaces de los módulos. Por ejemplo, si yo quiero entrar a este módulo de estudio de Ciencias Sociales de grado 6, pues simplemente le hago clic. Y automáticamente él me va a llevar, bueno, en este caso me llevó a guardar ese documento. ¿Cierto? Este era un enlace que me permitía descargarme el documento del módulo de estudio de grado 6. ¿Ok? Vamos a aprovechar en este momento para explicar un poco esta ventanita que nos aparece acá. Bueno, esta ventanita se conoce como la ventana de guardar como y es precisamente la que nos va a permitir guardar los archivos que nosotros nos bajemos del ambiente virtual de aprendizaje, guardarlos en nuestro computador. ¿Ok? Esta ventanita se divide en varias secciones. La primera sección que aparece acá es el destino hacia donde nosotros vamos a guardar nuestro documento. ¿Cierto? Bueno, por acá tiene algunos botones importantes que nos van a servir para hacer determinadas tareas. También nos va a aparecer otra sección en donde vamos a ver una división, una división lateral izquierda y una división lateral derecha. En esta división lateral izquierda, que es en ese momento con la que estoy interactuando, yo voy a poder encontrar las ubicaciones principales de mi computador. Y en la sección lateral derecha voy a encontrar las ubicaciones o digamos que los contenidos que aparecen en las ubicaciones que yo seleccione al lado izquierdo. Por ejemplo, si yo selecciono al lado izquierdo el escritorio, voy a ver que automáticamente al lado derecho me cambió y me va a aparecer el contenido de lo que tiene escritorio. Si yo vengo por ejemplo acá y me ubico en documentos, voy a ver que automáticamente en el lado izquierdo, en el lado derecho me van a aparecer todos los contenidos o todo lo que yo tengo guardado en esta carpeta de documentos. Entonces de esta forma nosotros podemos escoger el destino en donde nosotros queremos almacenar el archivo que nos estamos descargando de nuestro ambiente digital de aprendizaje. En este caso y a manera de ejemplo yo lo voy a colocar en el escritorio. Entonces simplemente selecciono en el panel lateral izquierdo el destino de escritorio. Obviamente voy a ver que en la dirección del destino donde estoy seleccionando en este momento me aparece escritorio y voy a ver que aquí en la sección lateral derecha me va a aparecer lo que hay contenido en el escritorio. No se diga más, puedo venir al botón de guardar para terminar de establecer el destino donde quiero descargarme ese archivo y automáticamente vamos a ver que el módulo de ciencias sociales de grado 6 se empieza o comienza su descarga. Dependiendo de la velocidad que tú tengas en tu casa pues se va a descargar rápidamente o se va a demorar un poco. Muy bien, listo. Esa es la forma en que nosotros nos podemos descargar los archivos. Esta es la forma en que nosotros podemos navegar dentro de nuestro ambiente virtual de aprendizaje. Vamos a hacer otro ejemplo. Quiero volver a la página inicial o a la página principal de la plataforma. Entonces simplemente le hago clic en formación empresarial en la barra de navegación como ya les había comentado y observo que vuelvo al inicio o vuelvo a la parte principal de nuestro ambiente virtual de aprendizaje. Listo. Vamos a hacer, a ver, digamos que quiero entrar, voy a entrar al grado décimo A. Entonces vengo y busco la sección grados A y le hago clic en décimo. ¿Ok? Como puedo ver aquí para los grados, para el grado décimo A solamente aparece una asignatura que se llama TICS Aplicadas. Entonces vamos a ingresar a ese TICS Aplicadas. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, digamos que esta asignatura es muy similar a la que vimos como primera asignatura en este videotutorial. Tiene básicamente, bueno, tiene un taller, todos tienen un taller de sensibilización espiritual. Es un taller que se hace a comienzo de año. Bueno, como ustedes pueden ver, en este caso esta asignatura no tiene ningún otro taller, ni ningún otro evento, ni ninguna otra actividad, porque quizás apenas estamos empezando pues el primer periodo y todavía no hemos empezado clases con este grado. ¿Ok? Como ustedes pueden ver acá, la barra de navegación cambió un poquito de color, ya se puso amarillita, pero sin embargo, siguen apareciendo las mismas opciones y nosotros podemos devolvernos a formación empresarial. En algunos momentos van a cambiar los colores o va a cambiar la plantilla, pero lo importante es que nunca va a cambiar la ubicación de los elementos. Siempre los podemos encontrar ahí a mano. ¿Listo? Bueno, espero que este videotutorial les haya gustado. Yo creo que está muy sencillito, es muy fácil de manejar. De todas formas, cualquier duda o inquietud que tú tengas, me puedes escribir a mi correo electrónico profesorpavianbarrios.ieaquilinovedoya.edu.com o puedes escribir tus comentarios en la descripción de este video. Bueno, hasta la próxima, que pases un buen día. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!